¡Suscríbete al canal! Todo ocurrió en el campamento de buenos. La mayoría creyó que la re-implosión sónica solo era una vieja leyenda Pony. Pero aquel día, el día que descubrí las carreras, hice que sucediera lo imposible. Floreshy jamás habría descubierto su amor por los animales. De alguna forma, tenía la habilidad de comunicarme con los animales a otro nivel. Si no hubieras asustado a los animales, no sabría que podía comunicarme con ellos ni tendría mi Cutie Mark. Applejack jamás habría sabido que pertenecía a su granja. Era increíble. Un arcoíris apuntando justo vuelta a casa. En ese momento, todo fue evidente. Supe justo entonces quién debía ser yo. Y Pinkie Pie jamás habría decidido dejar la suya. Yo escuché la explosión y después vi a ese hermoso arcoíris que me enseñó a sonreír. ¡Jamás había sentido una alegría así! Me sentí tan bien que quería seguir sonriendo por siempre. Y quería que todos mis conocidos sonrieran también. Podría ser difícil imaginar a Rarity sin su sentido de lo fabuloso. Hubo una explosión y no supe cuando obtuve mi Cutie Mark. Sabía que tenía que ver con mi amor por la moda. Sabía que ese era... ¡Mi destino! Pero es aún más difícil pensar cómo habría sido mi vida. Sin esta reinflación sónica, tal vez no habría entrado a la escuela de magia. Celestia no me habría aceptado como su alumna ni me habría enviado a Ponyville a conocer a mis amigas. ¡Mi Cutie Mark! ¡Sí, sí, 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 sí! Todas las ponis del mundo tienen una conexión mágica y especial con sus amigas. Estando todas juntas, como es lo natural, con nuestras marcas del destino fusionadas, habrá magia sin final. ¡Gracias!